Recibo mensajes todas las semanas de personas que me cuentan de partos que se salvaron de intervenciones mayores por haber podido aplicar el uso del rebozo para acomodar y para ajustar al bebé dentro del útero. Hola, yo soy Naolivina Ver, partera mexicana, presentándoles el módulo Ajustando y Acomodando al Bebé Dentro del Útero. Es parte de mi serie Rebozando en el ciclo del nacimiento. En este módulo estoy compartiendo con ustedes diversas maneras en las que podemos ajustar y acomodar al bebé dentro del útero. Explicaré los diferentes casos y las diversas técnicas desarrolladas para cada situación, con los ejercicios y dinámicas que pueden realizarse, todos ellos teniendo como meta común el alinear al bebé dentro del eje materno, ayudándolo a encajar correctamente para que el trabajo de parto progrese de manera óptima. Y las técnicas, tanto de la partería tradicional mexicana, como algunas que yo he desarrollado a partir de mis muchos años de trabajo con el rebozo en el parto. Pero curiosamente, en mi experiencia como partera, yo he llegado a tener hasta un 98% de partos naturales exitosos y yo considero que el rebozo ha sido una de las herramientas principales que me ha llevado a ese índice tan excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!